hola chicas bienvenidas a este nuevo tutorial bueno hoy os traigo este modelo de bolso que me habéis pedido con este tipo de cierre que le llaman boca boca de lobo bueno estos este cierre es metálico como veis os doy las medidas de este en concreto y esto mide aproximadamente unos 25 centímetros y de aquí aquí mide unos 18 bueno para hacer los gran y voy a utilizar y los 100% algodón aprovechen resto que tengáis en casa siempre y cuando sea de la misma característica todo el hilo que vayáis a utilizar bueno yo voy a utilizar este hilo que es de katia que es 100% algodón este va a ser mi color base y el resto ya digo que han sido los con resto que tenía de otros trabajo este os doy la referencia por si alguna lo queréis comprar igual este es el número 13 el color y el fabricante me recomienda una aguja del dos y medio o número 3 yo voy a trabajar con la aguja del dos y medio vamos a necesitar tijeras y nuestra cinta métrica y aguja lanera bueno pues con todo esto vamos a comenzar nuestro paso a paso vamos a comenzar haciendo un anillo mágico cruzamos cogemos esta hebra la sacamos giramos y cogemos esta brita y cerramos vamos a desenredar esta hebra la dejamos suelta y cerramos un poquito nuestro anillo levantamos una dos y tres cadenas y dentro del anillo mágico hacemos punto alto volvemos a hacer otro punto alto ya llevamos 3 1 2 y 3 y tenemos que hacer un total de 16 puntos altos dentro del anillo mágico vamos a continuar una vez que tengamos nuestros 16 puntos altos cogemos esta hebra tiramos de ella y cerramos el anillo mágico lo cerramos bien vamos aquí a la tercera cadena 1 2 y 3 atravesamos y hacemos un punto deslizado una cadenita y cortamos vamos a cambiar de color cogemos nuestra hebra hacemos un nudito ajustamos esta hebra que tenemos aquí larga no la vamos a cortar todavía vale porque al tejer se nos puede abrir un poquito lo que es este agujerito y se nos tiene que quedar bien cerrado entonces vamos a hacer esta siguiente vuelta y ya después cortamos vale la escondemos y cortamos esa hebra bueno pues nos vamos a cualquiera de los puntos que tenemos aquí en base nos vamos aquí por ejemplo atravesamos sacamos hebra está ahorita la pasamos por detrás y hacemos un punto bajo levantamos una y dos cadenas cogemos hebra y en el mismo punto hacemos aquí un punto alto una cadenita de separación nos vamos al siguiente punto y vamos a hacer dos puntos altos sin terminar mira atravesamos sacamos hebra y solamente sacamos dos cargamos de nuevo nos vamos al mismo punto sacamos hebra cargamos de nuevo y sacamos dos nos quedan tres cargamos y cerramos una cadenita y esto es lo que vamos a repetir en esta vuelta tenemos que tener un total de 16 grupitos separados por una cadena y ya finalizamos esta vuelta hacemos aquí la cadenita vamos aquí a la tercera cadena hacemos un punto deslizado una cadena y cortamos y esta hebra la escondemos por aquí detrás ya ve que se queda bien ya cerrado el el agujerito cogemos con la aguja lanera y la escondemos cambiamos de nuevo de color hacemos aquí un nudito nos vamos a cualquiera de los espacios donde tenemos la cadenita vale entre grupito y grupito vamos aquí mismo sacamos hebra esta hebra la pasamos por detrás y aquí hacemos un punto bajo levantamos una dos y tres cadenas nos vamos al siguiente espacio donde tenemos la cadenita aquí y hacemos un punto bajo tres cadenas nos vamos al siguiente espacio y hacemos punto bajo tres cadenas vamos aquí y hacemos punto bajo vamos aquí y hacemos punto bajo y esto lo que vamos a repetir en esta vuelta hacemos nuestras tres cadenas nos vamos aquí a este último espacio que me queda y aquí hago un punto bajo tres cadenas vamos aquí donde comenzamos esta vuelta aquí atravesamos y hacemos un punto deslizado una cadena y cortamos y tenemos que tener un total de 16 huequitos como estos comenzamos nuestra cuarta vuelta hacemos nuestro nudito ajustamos y nos vamos a cualquiera de estos espacios que tenemos aquí vamos aquí mismo hacemos nuestro punto bajo y levantamos tres cadenas una dos dos y tres y aquí en este mismo espacio hacemos dos puntos altos uno y dos con las cadenas de subidas son tres una cadena nos vamos al siguiente espacio y hacemos tres puntos altos una cadena nos vamos al siguiente espacio vamos a pillar esta hebra y así la vamos a ir escondiendo hacemos tres una cadena una cadena nos vamos al siguiente y hacemos tres puntos altos bueno y esto lo que vamos a repetir hasta que lleguemos aquí y ya finalizamos esta vuelta hacemos aquí una cadena contamos una dos y en la tercera cadena hacemos un punto deslizado una cadenita y ahora ya vamos con nuestro color base vamos a cualquiera de estos espacios donde tenemos la cadenita de separación vamos por ejemplo aquí atravesamos hacemos nuestro punto abajo levantamos tres cadenas y aquí en este mismo espacio hacemos dos puntos altos dos cadenas de separación nos vamos aquí al mismo espacio y hacemos tres puntos altos aquí ya tenemos nuestra primera esquina sin hacer cadenitas ni nada directamente nos vamos al siguiente espacio a este que tenemos aquí y aquí hacemos tres puntos altos nos vamos al siguiente y aquí repetimos un grupito de tres puntos altos en el mismo espacio nos vamos al siguiente y repetimos tres puntos altos en el mismo espacio y ahora no corresponde en el siguiente una esquina y aquí hacemos tres puntos altos dos cadenas de separación y en el mismo espacio otros tres puntos altos entonces esto es lo que vamos a repetir una esquinita tres grupitos de tres puntos altos y otra esquina yo creo que ya es fácil después de la esquina van tres grupitos de tres puntos altos en cada espacio y ahora nos correspondería aquí una esquinita bueno pues vamos a seguir hasta que lleguemos aquí bueno ya finalizamos esta vuelta vamos aquí y contamos una dos y en la tercera cadena en la tercera cadenita atravesamos y hacemos un punto deslizado una cadenita y cortamos esta verita ajustamos bien este esta cadenita que hicimos cuando cerramos el granito y vamos a esconder esta hebra por aquí detrás aquí aquí escondemos aquí un poquito y ajustamos bien estiramos bien y ahora ya lo cortamos y así es como se ve nuestro granito y os voy a decir cuánto mide este granito esto nos tiene que medir aproximadamente nueve centímetros vale nueve centímetros cada granito bueno yo los míos los voy a bloquear esto es opcional vale ya que lo queráis bloquear lo bloquea y si la que no pues nada y os voy a decir cómo lo hago yo entonces yo tengo aquí voy a poner aquí una toalla para que no se me moje esto en la mesa entonces cojo mi granito y apenita lo mojo un poquito vale así y por detrás también pero apenitas que no esté muy empapado entonces cojo y lo pongo aquí y lo dejo aquí en el bloqueador lo dejo 24 horas vale hasta el día siguiente que se me sequen bien todos y aquí es donde los dejo bueno y tenemos que hacer un total de 19 grandes bueno nuestro siguiente paso va a ser unir los grandes y para ello vamos a poner los grandes del revés entonces vamos poniéndolo así veis este es el derecho pues del revés así vamos colocándolo hasta así vamos a asegurarnos de que están todos los redes vale bueno yo voy a dejar 4 4 4 así 1 2 4 aparte y vamos a unir 15 entonces lo colocamos todos así y aquí ponemos el último en total aquí tenemos 15 grandes vamos a comenzar a unir nuestros gran y vamos a comenzar primero a unirlo en horizontal y después en vertical entonces cogemos hacemos aquí un nudo un poquito y cogemos estos dos recordad que están del revés entonces nos vamos aquí a la esquina a la esquina de los dos gran y atravesamos y hacemos aquí un punto bajo levantamos una dos y tres cadenas y nos vamos aquí a este primer grupito veis que tenemos aquí vamos aquí a este primero atravesamos y atravesamos el de atrás aquí y el de atrás veis en este primero atravesamos las dos hebritas y aquí hacemos un punto bajo una dos y tres cadenas nos vamos al siguiente grupito veis este ya lo acabamos de tejer nos vamos al siguiente en este primero atravieso el primer punto punto y el de atrás y aquí hago un punto bajo una dos tres cadenas nos vamos aquí al siguiente y el de atrás tres cadenas nos vamos aquí aquí donde está ya la esquinita atravesamos el primer punto alto y nos vamos al de atrás y hacemos punto bajo una dos tres cadenas vamos aquí a la esquinita y hacemos un punto bajo así y ahora continuamos con estos dos entonces para irnos a estos dos tenemos que levantar una cadena cogemos estos dos grandes atravesamos las dos esquinas y hacemos aquí un punto bajo una dos tres cadenas nos vamos aquí a este primer grupito atravesamos y atravesamos el punto de atrás y hacemos punto bajo levantamos de nuevo tres cadenas nos vamos al siguiente grupito y hacemos punto bajo tres cadenas nos vamos aquí a este primero y al de atrás tres cadenas nos vamos aquí al primer punto alto y al de atrás punto bajo una dos tres cadenas nos vamos aquí a la esquina y hacemos punto bajo una cadenita y continuaríamos haciendo lo mismo vale ahora nos tocaría hacer estos dos entonces vamos a terminar este cuando lleguemos aquí hacemos un punto bajo en la esquina una cadena y rematamos y después continuaríamos haciendo lo mismo así vale empezaríamos de nuevo aquí uniríamos estos tres después estos tres después estos tres vale así creo que es fácil así que vamos a continuar hasta que finalicemos nuestros nuestras uniones de los granos bueno chicas y ahora solamente nos quedaría unirlo en vertical y es lo mismo que hemos hecho hasta ahora hacemos aquí el nudito vamos aquí y unimos toda esta parte esta parte de aquí como veis yo ya lo tengo unida entonces nos vamos aquí hacemos lo mismo hacemos las tres cadenitas nos vamos aquí el primer grupito este que tenemos aquí y el punto de atrás vale entonces seguimos uniendo hasta que lleguemos de nuevo aquí a la unión de los cuatro granny bueno ya estamos llegando aquí vale a la unión de estos cuatro entonces vamos aquí atravesamos esta esquina y la esquina de atrás hacemos aquí un punto bajo una cadena nos vamos a la siguiente esquina y hacemos un punto bajo tres cadenas y seguimos como hemos hecho hasta ahora entonces seguimos uniendo hasta que lleguemos aquí bueno ya finalizamos vamos aquí a la esquina y hacemos aquí un punto bajo una cadena y cortamos ajustamos bien y esta hebra la escondemos por aquí por dentro como veis yo todas las hebras ya las he escondido así que solamente de momento me queda esconder esta vamos a coger nuestro bolso está del revés vale insisto en esto lo cogemos y lo vamos a doblar así a la mitad aquí tengo los cuatro grannis que dejamos aparte vamos a unirlo por un ladito igual que este del revés entonces ahora vamos a unir estos dos estos dos grannis a este lateral y estos dos aquí entonces seguimos manteniendo el tejido del revés hacemos aquí un nudito vale cogemos así entonces está derecho con derecho vamos aquí y lo unimos igual que hemos hecho anteriormente levantamos las tres cadenas vale lo colocamos así lo vamos aquí hacemos punto bajo tres cadenitas punto bajo vale así hasta que lleguemos de nuevo a la unión de estos cuatro grannis bueno vamos aquí hemos hecho las tres cadenas vamos a la esquina a la esquina del granito atrás y hacemos punto bajo una cadena nos vamos a la siguiente esquinita y hacemos punto bajo y seguimos y seguimos repitiendo lo mismo hasta que lleguemos aquí veis aquí que está en la parte de abajo de nuestro bolsito vale entonces vamos a continuar tejiendo como hemos hecho hasta ahora hasta que lleguemos aquí a este granito con estas dos esquinas bueno ya estamos llegando aquí veis aquí tenemos dos granitos y uno solo entonces aquí hemos hecho las tres cadenas atravesamos la esquina de este granito y la esquinita del granito del lateral y hacemos aquí un punto bajo me voy a la siguiente esquina sin hacer cadenas de separación ni nada directamente nos vamos a la siguiente esquina de este granny y el granny este de nuevo en el mismo espacio hacemos aquí un punto bajo así y seguimos levantando tres cadenas colocamos nuestro granny y seguimos haciendo lo mismo contigo como hacer la otra esquinita vale aquí aquí me he confundido aquí ya estamos llegando aquí a la otra esquina hacemos las tres cadenas vamos a esta esquinita a esta de aquí atravesamos y atravesamos la esquina de este granny y aquí hacemos el punto bajo nos vamos a la siguiente esquina y en la misma esquinita atravesamos y hacemos un punto bajo tres cadenas y continuamos vale hasta que lo lleguemos lleguemos hasta aquí y rematamos y con el otro con los otros dos granny lo mismo que hemos hecho aquí hacemos en este comenzamos por aquí por aquí y por aquí pues ya tenemos todos nuestros granny vamos a poner nuestro tejido del derecho así y ahora vamos a trabajar vueltas de puntos bajos entonces nos vamos aquí estas hebras que tenemos por aquí arriba ahora según vamos tejiendo veis estas la vamos a ir escondiendo entonces nos vamos aquí aquí al lateral por ejemplo aquí mismo introducimos la aguja sacamos y ajustamos y ajustamos levantamos una cadena y aquí en este mismo punto hacemos un punto bajo aquí si queréis le podéis poner un marcador porque aquí es donde vamos a cerrar la vuelta me voy al siguiente punto hago hago punto bajo vamos a hacer un punto bajo en cada punto cuando estemos llegando aquí a las esquinas aquí solamente hacemos un punto bajo me voy a la siguiente esquina y hago aquí un punto bajo y sigo haciendo un punto bajo en cada punto y esto es lo que vamos a hacer en esta vuelta entonces estamos de nuevo aquí en la esquina aquí hacemos un punto bajo y en la siguiente otro punto bajo vale y un punto en cada punto bueno pues vamos a hacer todo esto alrededor hasta que lleguemos de nuevo aquí donde tenemos el marcador bueno ya estamos llegando donde tenemos nuestro marcador atravesamos hacemos un punto deslizado levantamos una cadenita y en el mismo punto hacemos nuestro primer punto bajo y seguimos haciendo un punto bajo en cada punto vale entonces vamos a dar una cuenta vuelta más de punto bajo y continuamos bueno ya finalizamos aquí las vueltas de puntos bajos hacemos aquí una cadenita cortamos y esta hebra con la aguja lanera la escondemos por aquí vale bueno mira esto se queda así veis yo he dado aproximadamente unas 15 vueltas de puntos bajos os digo cuántos centímetros tienen total unos 5 centímetros bien obviada las medias del bolso antes de poner el cierre porque así se mide mejor de largo mide unos 26 centímetros y de ancho 34 centímetros bueno vamos con nuestro cierre una cosita más que os quería decir la que le vayáis a poner el forro el forro se lo tenéis que poner antes de colocar el cierre entonces vamos a colocar nos aseguramos vale que esto tiene que ir así vale el cierre entonces vamos aquí nos vamos a centrar en los granny que tenemos aquí en el lateral y aquí vamos a centrar el cierre vamos a colocarlo así vale y mira vamos a poner un marcador mira aquí tenemos vamos a guiarnos por el grupito este que tenemos aquí veis aquí tenemos 1 2 3 4 y 5 vamos a coger como referencia este del centro veis este vamos a colocar el cierre aquí veis aquí y aquí vamos a poner un marcador cogemos aquí y ponemos aquí un marcador vamos hacia el otro ladito y hacemos lo mismo aquí nos volvemos a centrar en el granny este del lateral colocamos y nos centramos en el motivo este que tenemos aquí en el grupito en este del centro y aquí ponemos otro marcador así bueno ya tenemos centrado lo que es el cierre y ahora si queréis hacemos esto lo colocamos así y si queréis ponéis aquí otro marcador así esto es como si estuviésemos poniendo alfileres esto es para centrar lo que es el tejido aquí ponemos uno y aquí ponemos el otro y nos aseguramos de que está bien centrado y vamos colocando el ponemos el otro así ahora si lo cerramos bueno pues vamos a coger nuestra aguja cogemos nuestra aguja y en uno de los extremos hacemos un nudito entonces mira vamos a aquí en la primera vuelta que hicimos de puntos bajos veis esta de aquí vamos a introducir la aguja por ejemplo aquí y empezamos a coser pasamos la aguja por esta por este nudito que hemos hecho y aseguramos aquí veis así y ahora esta hebra la metemos hacia adentro y la escondemos por aquí vale entonces vamos cogiendo la primera vuelta y vamos cosiendo vamos a vamos a así acerca un poquito de esto aquí y así es como vamos a ir cosiendo todo alrededor y vamos colocándolo así aquí en la esquinita igual y así vamos cosiendo bueno pues aquí ya he finalizado de coser lo que es todo este borde veis la verdad que queda bastante amplio me encanta cómo ha quedado bueno chicas pues el total de material que yo he utilizado para hacer este bolso han sido del color este beige han sido 100 gramos o sea dos ovillos y el resto han sido 80 gramos en total 180 gramos y el cierre y así es como se nos queda pues nada más chicas que espero que os guste la que me lo habéis pedido que bueno que ya me digáis en los comentarios qué tal os parece y que nos vemos en el próximo tutorial un besito muy fuerte y hasta luego chau